Hablar, tienen un par de minutos para hablarnos de ese viaje de Pedro Sánchez a los Estados Unidos, de lo que le ha prometido el señor Sánchez a los empresarios norteamericanos, que al parecer usted habla de alta traición en toda regla, porque, bueno, no quiero adelantar la información, Sánchez está comprometiendo el dinero que tendría que llegar a empresas españolas para que dáselo a las empresas norteamericanas. ¿Explícanos de eso? Bueno, vamos a ver. Primero, el viaje que está haciendo el señor Sánchez a Estados Unidos para intentar de alguna manera lavar el ridículo espantoso que hizo con Biden. Él ha querido decir, bueno, él ha intentado, con toda seguridad, que le recibieran algunos políticos de fuste y no lo han hecho. Porque miren ustedes, si al señor Sánchez le recibe el gobernador de Oregón, y digo Oregón porque es el sitio que está más lejos dentro de lo que es Estados Unidos continental, de Nueva York, si hubiera ido a Oregón, el alcalde de Nueva York no le ha recibido, no le ha recibido el alcalde de Nueva York. Bien, entonces él hace como que no se entera y dice, no, y es que yo he venido aquí a temas económicos y de inversión. Bien, ¿qué ha hecho? Se ha reunido con una serie de bancos de inversión y de fondos de inversión, y en particular con el señor Lynch de BlackRock, que estos son los, para que lo sepan ustedes, son los fondos, el fondo buitre más buitre de todos los fondos buitres del mundo, ¿eh? Porque compra las cosas, bueno, no voy a entrar en eso, pero bueno, se ha reunido con ellos. ¿Qué le han dicho? Pues lo que le han dicho estos señores es, primero, que no están dispuestos a invertir en España por las siguientes razones. Primero, van a hacer ustedes una ley, una reforma laboral, una reforma laboral que es infumable. No hay seguridad jurídica, allí puede pasar cualquier cosa. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Cataluña, pero pasa en cualquier otro sitio. No hay ninguna seguridad jurídica, ¿eh? Y, bueno, luego, ustedes, precisamente, esta ley con la que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Cómo vamos a ir a un país donde no tenemos ninguna seguridad de que nuestras inversiones nos vayan a servir? Eso es lo que le ha contado. ¿Y qué les ha respondido? Una de las cosas, digamos, la bandera que ha sacado. Dice, mire usted, es que tenemos unos fondos europeos que nos van a venir un río de dinero. Mentira, porque es el chocolate del oro, como lo he explicado, mil y una veces. Y ese río de dinero, pues si ustedes hacen inversiones allí, pues, bueno, pues puede tocar algo. Luego me referiría a la última visita a Tim Cook en el de Apple. Bien, entonces, lo que ha conseguido, perdón, lo que ha conseguido es... No, Roberto, escúcheme. Lo que ha conseguido... No, Roberto, escúcheme. Estamos fuera de tiempo de este bloque, vamos rápido. Bien, se ha ido después, o se va a ir, no sé si está allá, a Los Ángeles. ¿Saben ustedes a quién ha ido a visitar a Los Ángeles? No se lo van a creer. A Netflix, a HBO, a Disney Channel, a los distintos canales, que ya saben ustedes, que se dedican a esto. Yo, la verdad, es que no entendía, no entendía a quién, a cómo puede ir hasta Los Ángeles para visitar a estas empresas. Ah, bueno, también, y al Jet Propulsion Laboratory, que está también allí y que es para los viajes a la Luna y los viajes a Marte. Que a lo mejor es que piensa ir a Marte o algún sitio así, porque qué narices se te han perdido a ti en el Jet Propulsion Laboratory, si estás hablando de inversiones en España y estás hablando de que venga dinero a España. Pero yo no lo entendía, pero alguien, ¿puedo decir quién? Sí. Que ha sido este señor que tengo a mi izquierda, me ha dado una explicación... Ah, lo dice usted por mí. Sí. Ah. Bueno, si quiere no lo digo. No, no, cuéntalo usted. Me ha dado una explicación menosímil, porque la verdad es que no se me ocurría por qué podía ir. Bueno, pues, don Jesús Ángel, que claro, de esto sabe mil quinientas sesenta veces más que yo, me ha dicho, probablemente, lo que ha ido, señoras y señores, ¿a qué se puede ir a ver a Netflix, a HBO, a Disney Channel, a los distintos canales de esto? A encargar una serie sobre la guerra civil española en donde aparezcan los nacionales como unos asesinos y criminales del Frente Popular aparezcan como las hermanitas de la caridad. Eso es a lo único que se me ocurre que tiene todo el sentido de ir ahí. Y luego el final, que va a ser ir a ver a... porque él no viene a verle, ¿eh? Él tiene que ir a San Francisco a ver a Tim Cook, el presidente de Apple. ¿A qué narices va a ver al presidente de Apple? Don Roberto, termine usted. ¿Le va a ofrecer acaso, pregunto, eh? ¿Le va a ofrecer acaso el que fabriquen Apple en España? Eso es imposible por todas y razones. Me comentaba... bueno, luego las puede comentar mejor que yo, Ron Aledo, que me sustituirá. No entiendo, pero una de las cosas que sí puede hacer es darle fondos europeos para que... para ayudarle a hacer coches eléctricos. Lo cual sería una traición a Telefónica, sería una traición al Banco de Santander, sería una traición a los... a digamos a los... a las instituciones españolas... A las empresas españolas. A las empresas españolas. Don Roberto, estamos fuera de tiempo.